En 2001, el arquitecto Miguel Fisac se lamentaba. La pagoda, el edificio que él diseñó en los 60 para los laboratorios Jorba, a las afueras de Madrid, fue derruido sin contemplaciones hace 20 años. Era uno de los edificios icónicos de Fisac, Premio Nacional de Arquitectura, arquitecto eminente en el franquismo. De su estudio salieron rompedoras iglesias. Fue miembro destacado del Opus Dei, hasta que renegó de él. El sentido religioso es otra trampa para asustarlos. Siempre, hasta su muerte en 2006, pensó que detrás del derribo de la pagoda estaba la enquina del Opus. Miguel siempre estuvo absolutamente obsesionado con la venganza por parte del Opus Dei, por decirlo clarísimamente, respecto a su obra y a su persona. En cualquier caso, el negocio inmobiliario fue clave. Porque ese suelo tenía una edificabilidad mucho mayor de la que pudo ocupar el edificio de los laboratorios Jorba. La muralla roja ha tenido más suerte. Atrevida. Abstracta. Arquitectura utópica de los años 70 diseñada por Ricardo Bofil. La anguidecía en la costa de Calpe, Alicante, hasta que hace un par de años fue descubierta por los Instagrames. Y entonces pues ha saltado esto a la fama, junto con un vídeo que hicieron los chinos. Sorprende que a lo mejor arquitectónicamente el valor le venga dado por un videojuego, porque en Instagram es muy... Los arquitectos municipales son los primeros sorprendidos. La muralla roja es hoy el edificio más fotografiado de España. Ahora la muralla está catalogada y protegida, algo poco habitual en la arquitectura contemporánea. No está asumido que en este momento podamos hacer algo tan bueno como hace 200, 100 o 300 años. Lo cual obviamente es mentira, porque dentro de 100 años también seremos historia. El reto no es fácil. Decidir qué edificios merecen hacer historia, para librarlos de la desidia y de la especulación que acabaron con aquella mítica pagoda. No está asumido que en este momento podamos hacer historia, para librarlos de la tasca de... No está asumido que no he sufrido, para librarlos de la tasca de... ¿Quiénes? Gracias por ver el video.